6 razones saludables para beber jugo de remolacha. Bienvenidos a nuestro canal. Las remolachas han existido desde tiempos antiguos. Crecen a lo largo de las costas de Asia, África del Norte y Europa. En un momento, solo se utilizaban la parte verde de la planta de remolacha. Pero hoy, el jugo de remolacha se ha vuelto muy popular. Muchas personas aún desconocen acerca de los tremendos beneficios para la salud de la remolacha y del jugo de remolacha. Aquí están las 6 mejores razones para empezar a beber jugo de remolacha. 1. Para evitar la inflamación crónica. Además de proteger a las células, enzimas y proteínas del estrés ambiental, la remolacha también puede ayudar a reducir la inflamación crónica, que se conoce, interfiere con la función apropiada de la célula y lo lleva a la enfermedad. Las vitaminas que se encuentran en la remolacha nos ayudan a proteger los órganos internos, mejorar la salud vascular y prevenir una amplia gama de enfermedades crónicas. Son los pigmentos de betaina los que parecen facilitar este efecto. Consumir 8 onzas al día es bueno para empezar, solo que no se sorprenda si ve cambios en el color de la orina y o heces. 2. Eliminación de toxinas no deseadas del cuerpo. Los beneficios para la salud de la remolacha también incluyen su apoyo a los procesos de desintoxicación del cuerpo. La remolacha y el jugo de remolacha ayudan a limpiar el hígado y purifican la sangre. Beber jugo de remolacha nos ayudará a evitar la enfermedad debido a que el sistema inmune obtendrá los nutrientes necesarios para funcionar con eficacia. 3. Reduce la presión arterial naturalmente. El jugo de remolacha también se ha encontrado que ayuda a disminuir la presión arterial en solo cuestión de horas. El efecto reductor de la presión arterial es más probable que sea debido al contenido de nitrato en la remolacha, que ayuda a dilatar y relajar los vasos sanguíneos y mejoran el flujo sanguíneo. Una advertencia. Si está tomando cualquier medicamento de prescripción para la hipertensión, asegúrese de consultar con un profesional. 4. Efectos anticancerígenos. Los fitonutrientes en las remolachas son los que le dan su color rojo intenso. Además, se cree que dan a las remolachas su capacidad para prevenir el cáncer e incluso ayuda a eliminar las células cancerosas. El extracto de raíz de remolacha se ha encontrado que ayuda a reducir las formaciones tumorales en múltiples órganos y se muestra prometedor en el tratamiento de cánceres de mama, páncreas y próstata. 5. Aumenta su consumo de fibra y vitaminas. Las remolachas también son ricas en nutrientes esenciales como la vitamina C, ácido fólico, manganeso y potasio, haciéndolos efectivos para apoyar a los nervios, músculos y la salud ósea. Las remolachas son ricas en fibra, lo que apoya la salud del tracto digestivo y da una sensación de saciedad después de comer. Las hojas de remolacha que se encuentran en la parte superior de la planta también son ricas en vitamina C. Contienen fósforo sin vitamina B6, fibra, magnesio, cobre, potasio, manganeso, vitamina A, calcio, hierro y proteína vegetariana. Además, debido a su contenido nutricional, las hojas de remolacha ayudan a apoyar al sistema inmunológico y ofrecen protección contra las enfermedades degenerativas como la enfermedad del Alzheimer. 6. Aumenta la energía y resistencia. Las remolachas también son valiosas para los atletas, los entusiastas del fitness o cualquier persona que desee dar un impulso extra de energía y resistencia durante todo el día. Se ha encontrado que las personas que beben el jugo de remolacha antes de una sesión de ejercicios van a tener capacidad de hacer ejercicio un 16% más. El contenido de nitrato en la remolacha se cree que ayuda a reducir el consumo de oxígeno tanto en el ejercicio de baja y alta intensidad. Bien, no te olvides de regalarnos un me gusta y suscribirte. Para ir al siguiente video, haz clic en el enlace que te mostramos. También puedes visitar nuestra página web de donde podrás descargar reportes para tu salud. Gracias por ver el video.